¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa ¿Qué no te das cuenta que me estás haciendo daño? No, ya no puedo seguir con esto No me haces llorar Sé que debo escapar Sabes mentir Y siempre vuelvo a ti El dolor es mi hogar Cada noche es mortal Hoy me cuesta fingir Y no puedo dejarte Quisiera arrancarte Mis manos se aferran Y se niegan a desterrar Tu mirada que va destruyendo Mi paz y mi lugar Y no puedo dejarte Me duele borrarte Me siento tan lejos De ponerle un punto final A esta cruel realidad Solo fui una más Que te creyó Solo dame una razón Y te suelto mi amor Nada está bien Nada está bien Se me acabó la fe Me supiste enredar Me supiste enredar Un experto en jugar Se adueñó de mi piel Y no puedo dejarte Quisiera arrancarte Mis manos se aferran Y se niegan a desterrar Tu mirada que va destruyendo Mi paz y mi lugar Y no puedo dejarte Me duele borrarte Me siento tan lejos De ponerle un punto final A esta cruel realidad Solo fui una más Que te creyó Solo dame una razón Y te suelto mi amor Que te creyó Tu mirada que va destruyendo Y yo te suelto mi amor Gracias.